Estamos en la sección el profesional contesta o el profesional responde y en este caso hay un mensaje corto escueto pero que también me ha hecho gracia por la procedencia por la procedencia porque viene de california california todo el mundo le viene a la mente pues las playas el sol gente paseando musculada buenos físicos no todos son así en california lógicamente a veces idealizar es malo pero bueno daniel moreno daniel moreno de california nos dice hola josemaría espero que esté bien saludos desde california tengo una pregunta como hago para desintoxicar mi cuerpo pues siempre lo tengo muy hinchado gracias y espero que esté bien bueno realmente no me explicas casi nada daniel moreno realmente tenemos que interpretar con las pocas palabras con las cuales nos explica nos explicas tu problema hemos de deducir qué problema puedes tener primero nos hablas de desintoxicar como si tú denotarás que tu cuerpo estás tóxico está sucio por dentro está está dañado de alguna forma no está bien alimentado y luego nos hablas de que lo tienes muy hinchado muy hinchado pero claro la hinchazón o el percibir que tenemos el cuerpo hinchado sólo puede ser porque tengas una gran cantidad de tejido adiposo es decir tengas la piel muy gruesa porque tienes una gran cantidad de tejido adiposo o por también tengas incluso también una gran retención de líquido una gran retención de líquido que hace aparecer hinchado cara hinchada dilatado entonces yo deduzco que aquí puedes tener dos problemáticas el tener un cuerpo tóxico o no saludable o no sano es decir con muchas impurezas con un hígado cargado con un riñón que drena mal que también puede puede significar que estés hinchado porque tu riñón realmente no excreta todas las sustancias tóxicas de residuo que tiene tu cuerpo porque evidentemente las sustancias tóxicas de residuos se producen tanto en el entrenamiento porque entrenando muy fuerte muy duro podemos tener mucho residuo celular de célula muerta que debe ser eliminado porque el hígado identifica que es algo tóxico que hay que ser eliminado por el riñón pero si no tomamos suficiente agua vuelve a pasar por el hígado y volvemos a cargar el hígado el trabajo excesivas de suplementación aunque sea natural puede producir también mucho residuo mucho metabolito que debe ser excretado por lo tanto aquí la solución siempre es la misma para que el cuerpo se desintoxique debemos eliminar todas esas toxinas y la única forma de eliminarlas es por la orina con lo cual hay que tomar bastante agua siempre aconsejamos una gran ingesta de agua agua baja en sodio y baja en residuos secos para que no produzcamos más residuos en nuestro organismo y sobre todo dejar de tomar sal y productos que la contengan productos productos manufacturados que contienen mucho sodio porque la retención de líquido que ocasiona hace que esta agua que bebemos no la excretemos por el riñón y no salga de nuestro sistema arrastrando todos los metabolitos sustancias tóxicas por lo tanto una cosa va con la otra si estás hinchado está retenido tienes grasa tienes toxinas por el cuerpo beber mucha agua te ayudará a solucionarlo dejar de tomar sal y productos que la contengan comer sano sin fritos a la plancha horno microondas la forma de cocción eliminar los hidratos de tu dieta tomar más verduras que llevan minerales vitaminas vitaminas grupo b que ayudan también al hígado a trabajar mejor eso ayudará a que tu cuerpo realmente se desintoxique y bajes esa inflamación si es de grasa haciendo dieta entrenando cardiovascular vas a bajar la grasa y seas de agua dejando la sal y productos que contienen sodio tomando mucha agua también conseguirás eliminar esa retención de líquido que te hace parecer hinchado y como tú dices te hace sentir tóxico por lo tanto hemos sacado de una frase prácticamente que no nos explica casi nada hemos deducido tu problemática y espero daniel moreno amigo californiano que hayas entendido que realmente lo que hay que hacer es comer bien cada tres horas lo que hemos explicado el programa de las normas y consejos de nutrición todo lo que explicamos sirve para tener un cuerpo desintoxicado desinflamado y que no aparezca esa hinchazón que no hace que se perciba tu músculo ni tu trabajo en el gimnasio gracias seguimos con el programa y y y